En Santiago de Cali se desarrolla el Torneo Nacional de Velocidad y Lanzamiento, donde participan atletas de categorías juveniles y mayores. Ahí se encuentra nuestro compañero Daniel Millán. Dani, hola, buena tarde, ¿qué tal? Háblenos un poco del desarrollo de este torneo de atletismo. Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente yo los saludo desde la pista nacional de atletismo Pedro Grajales, aquí en el sur de la ciudad de Cali, donde se está desarrollando esta competencia y que seguramente aquí veremos los atletas que nos van a representar en el futuro y nos traerán grandes éxitos a nivel internacional representando a la Selección Colombia, porque aquí en Cali se está dando ese primer paso a través de esta competencia nacional. Pero también nos encontramos con Wilson Canizares, quien fue uno de los grandes atletas que tuvo el Valle del Cauca y Colombia, por supuesto, acompañando a su hijo, que es el relevo generacional y que espera, ¿por qué no?, superar los registros de su padre. Llegué a ostentar el récord nacional de 400 metros 23 años, tuve el récord de 100, récord de 200, récord de 4x100 y 4x400. Todavía ostento el récord nacional de Juegos Nacionales. Así de amplio fue el legado de este ex atleta que marcó un hito y que ahora su hijo busca replicar o superar, porque además hace parte de su equipo de entrenamiento. Tenerlo a él siempre ha sido una bendición, porque él es quien siempre me apoya, me aconseja, siempre está ahí encima, acuéstese, coma, haga esto, haga lo otro, siempre. Jerónimo ya es campeón centroamericano de los 110 metros vallas con tan solo 17 años, empezando a cosechar éxitos. Las expectativas las tiene Jerónimo, él debe saber hasta dónde tiene que llegar, yo lo voy a acompañar hasta donde me toque. Un gran orgullo y una meta a superar. ¿Sientes presión de tratar de superar lo que hizo tu papá? No, yo sé que lo voy a lograr. Llegar a ser campeón olímpico es el sueño de este joven atleta y quien trabaja día a día junto a su papá para poder lograrlo. Jerónimo estará representando a Colombia en los Juegos Bolivarianos de la Juventud, la primera edición que se va a realizar en Bolivia y por supuesto vamos a seguir el desarrollo de su carrera deportiva y a ver si puede superar lo hecho por su padre. En la tarde son las finales de velocidad de las diferentes pruebas que se están realizando a lo largo de esta jornada. Yo me despido desde las canchas Panamericanas, desde el Estadio de Atletismo Pedro Grajales, Daniel Millán para Telepacífico Noticias, La Región Todos los Días.